Bueno, pues vamos a contar por último, como os he comentado antes, la leyenda que recoge José Miguel de Barandiarán, ese cura bajito de estatura, oriundo de Ataun, en Ataun la recoge a un señor mayor, y según todos los investigadores, los etnógrafos, los antropólogos, este es el origen crucial del porqué de los lencheros. Y de ahí se ha mitificado hasta no decir más. Pero quería contaros que hace bien poquito, dos semanas, en el blog de Deia, un íntimo amigo mío, Félix Muguruza, escribe, dentro del blog de Deia, tiene su capítulo propio que se llama El arca de no sé, un artículo sobre lo lenchero y lo titula Lo lenchero es un tronco. Es un artículo excepcional, no me consta que nadie haya escrito nada tan profundo, tan esquematizado sobre la figura de lo lenchero y el timo que nos venden acerca de la realidad del mismo. No nos olvidemos que es una figura infantil y hasta ahí, por supuesto, que me callo yo, pero yo voy más al fondo de la cuestión. Manu Echevarría, etnolingüista y catedrático de euskera, es otro de los que ha profundizado, es discípulo de Baranderán, Manu Echevarría. Félix Muguruza no, Félix Muguruza es joven, es de yodio, no ha tenido edad para ser discípulo de Baranderán, y nos explica cómo el tronco que nuestros antepasados llevaban del bosque, el día de Nochebuena, a el fuego del hogar, para que durante toda esa noche estaría luciendo, estaría dando fuego y se quemase, ese es el sostillo, esa es la nochebuena, esa es la noche mágica de Nochebuena, y ese es el olenchero, de ahí nos llega la historia del olenchero. Pero permitidme que os lea, literalmente, la leyenda que os he contado, acerca de la importancia del olenchero que la recoge José Miguel de Baranderán. Dice Baranderán, que Natán la oyó muchas veces durante su infancia, dice lo siguiente, los gentiles, pastores trashumantes, se divertían un día en el collado Arga y Nitzabaleta, en la Sierra de Aralar, cuando vieron que del lado de oriente avanzaba hacia ellos una nube luminosa. Asustados por el fenómeno, llamaron a un sabio anciano y le condujeron a aquel paraje, para que contemplase la misteriosa nube y la declarara lo que ésta significaba. El anciano les dijo, ha nacido Kismi y ha llegado el fin de nuestra raza, echadme por el vecino precipicio. Kismi, que en su lengua significa mono, era el apodo con el que los gentiles llamaban a Cristo. Entonces estos, seguidos de la nube milagrosa, corrieron hacia Occidente, y al llegar al vallecito de Arrastarán, se sepultaron precipitadamente debajo de una gran losa que desde entonces se llama Gentillarri, Piedra de los Gentiles, que es el dolmen de ese nombre que años más tarde exploré en compañía de los doctores Aradzadi y Eguren, dice textualmente Barandiarán. Así tuvo fin la gentilidad, según la leyenda, Pero alguno sobrevivió a aquel colectivo hundimiento de los pastores de Aralar y bajó al valle a anunciar el nacimiento de Kismi. Cristo, a este primer misionero, le conocen hoy en algunas regiones de Basconia. De Basconia. Con el nombre de Olenchero. Desde el Museo de Pasos de Semana Santa, la Antigua Burrería, me presento, soy Jesús Uresandi, en estos momentos presidente de la Asociación Belenista de Vizcaya. Y quiero aprovechar la ocasión para desear a todos los bilbainos, vizcainos, alaveses, guipuzuanos, y a todos aquellos que puedan ver el programa de la visita, unas felices navidades y un feliz año nuevo. Hola, soy Imanol Ituiño y os mando un saludo a todos los amigos de La Visita. Hola, soy Iñaki, desde el Palacio de Quintana, y os mando un saludo a todos los amigos de La Visita. Hola, buenos días. Soy Isaac Elías Jaulid Ávila y estoy mandando un saludo afectuoso a los amigos de La Visita. Hola, soy Borja Fano y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, desde el Centro de Belleza de Holanda Gregorio, queremos desearos una feliz Navidad. Un saludo y un beso muy fuerte a los espectadores de La Visita. Hola, soy Goncha Nazcoitia Pérez y quiero desearos a todos unas felices fiestas y un próspero año. Bueno, pues aquí estamos en Pasos y quiero hacer hincapié este año, 60 aniversario de la fundación de la asociación. Y tenemos aquí un gráfico con don Claudio Gallastegui, que fue el auténtico propulsor de nuestra asociación. Él promovió a los grupos de amigos que montaban exposiciones de Belén y concursos de Belén para fundar la asociación. Y el 23 de diciembre de este año haremos nuestros 60 cumpleaños. Quiero aprovechar también la ocasión para invitaros a visitar el resto de exposiciones que monta la Asociación Belénista de Vizcaya. En el Museo de Vizcaya tenemos, aparte de esta del Museo de Pasos, en el Museo Vasco tenemos un jayotcha, todo con caseríos de Vizcaya. En el Museo Marítimo hay un Belén con temas marineros, donde está representado el astillero Mendieta de Lequeitio y de fondo San Juan de Gastelugache. También tenemos en la Residencia Domusbi, que la gente la conoce como la Residencia Miraflores, en el Asilo Miranda de Baracaldo, que montamos la semana que viene. Y en Guernica se ha montado por segundo año un Belén de tipo hebreo. Todos ellos se pueden visitar. Y hacer una referencia que la exposición de la Bolsa, que también podéis visitar, es una retrospectiva de cartelería. No pusimos en los flyers de propaganda ese tema y mucha gente está asistiendo para ver Belénes. Esa es una solo retrospectiva de carteles. No hay Belénes, pero ven cosas muy interesantes en esos carteles que merece la pena ir a visitar. ¡Gracias! ¡Gracias!